Y hoy estamos aquí desde Cajamarca visitando el Museo de Agua y Tierra Interactivo porque hoy sábado 23 de julio el museo cumple cuatro años de funcionamiento y por cierto, esta no es la llanta de un scooter sino de un camión minero porque el Museo de Agua y Tierra Interactivo habla acerca de los minerales de la región Cajamarca Aquí empezamos Pop Ciencia El MAD, como también es conocido el Museo de Agua y Tierra Interactivo fue inaugurado el 23 de julio del año 2018 y cuenta con el importante apoyo de una empresa minera Funciona todos los días de la semana y es de ingreso gratuito Además cuenta con un equipo de mediadores que te dan de la manera más fácil, entretenida y didáctica todos los contenidos que presenta este museo Así que vamos a echarle un vistazo ¡Síganme los bollos! Estamos en la sala interactiva del MAD donde se presentan 11 módulos super didácticos y pedagógicos que se refieren a Ciencias de la Tierra y Ciencias del Agua Por ejemplo, vemos módulos que hablan sobre la generación de los sismos la formación de los estratos de la Tierra la formación de la corteza terrestre y también módulos sobre, por ejemplo, el ciclo del agua Ese módulo me parece realmente interesante Así que vamos a conocerlos El agua es el elemento vital para la vida en nuestro planeta y el MAD tiene contenidos exclusivos para hablar sobre la función del agua Por ejemplo, en esta sala interactiva encontramos el módulo del ciclo del agua donde observamos de manera muy didáctica acerca de la evaporación, condensación, precipitación e infiltración del agua y tan solo con apretar unos botones Este módulo está hecho para tamaño de los niños así que tengo que agacharme Interesante! Otro módulo muy interesante es este que nos habla acerca de cómo las precipitaciones van moldeando los paisajes Aquí las lluvias van erosionando el suelo y reconfigurando el paisaje Es muy interesante porque incluso podemos hablar también acerca de los huaicos Fíjense! Increíble! Como saben, el Perú es un país de una riqueza mineral increíble Y hay muchísimos tipos de minerales que son empleados actualmente en diferentes funciones tanto en la vida cotidiana, en la industria como en la tecnología Y el MAD tiene una sala dedicada a justamente hablar sobre los minerales Tienen una pequeña mina donde los escolares vienen y la visitan y se entretienen mucho pero además de entretenerse aprenden mucho sobre los minerales y cómo se emplean Así que vamos a empezar ese recorrido Los buceos de Ciencia y Tecnología Tienen talleres de experimentación para complementar su visita con experimentos que son fácilmente hechos por los visitantes Y el MAD tiene su laboratorio experimental Los escolares, especialmente los niños, pueden venir acá a reunirse, a experimentar a hacer experimentos para demostrar mejor los fenómenos de la ciencia No dejes de participar, programa tu visita y vive esta experiencia con la ciencia Eliberto, ¿cómo seguíamos con este experimento? ¿Sabías que el corazón del colibrí puede llegar a latir 1200 veces por minuto? ¡Increíble! Emocionate con la ciencia como se emociona el colibrí Y ya sabes, si te gustó el programa compártelo, investiga más sobre el tema Y no dejes de seguirnos cada semana, aquí, en Pop Ciencia Pop Ciencia es su programa de divulgación científica generado por el Concitec para popularizar la ciencia Siempre con el pueblo Gobierno del Perú